Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy José Luis, cocinando con el Mister y hoy por ser el Día de la Madre le vamos a sorpresa a la madre y bueno vamos a hacer un pequeño bizcocho pero lo vamos a hacer con este pequeño molde que tenemos aquí, os gusta, ya lo tenemos totalmente dado con mantequilla y vamos a coger y la receta de este bizcocho es muy adicional porque esta es la receta de los 30 que se decía, es la auténtica masa madre de los bizcochos y luego cada uno le cambia lo que quiere, le echa más azúcar, le echa más harina, le echa tal pero este es el auténtico bizcocho de los que se hacían antes cuando no existía la levadura en polvo de hornear entonces, este es un bizcocho que va totalmente sin levadura y ahora vais a ver el secreto de dónde está, yo lo voy a decir yo el secreto está en la masa, en la mayoría de las cosas, pues aquí el secreto está en los huevos que contra más se batan los huevos y se dejen espumosos y hay una prueba que ahora os voy a explicar cuál es para que veáis que es para que esté bien hecha la masa, esa es la prueba del algodón y bueno, y con eso, con estos ingredientes, bueno, que se nos habían quedado fuera estos ingredientes la medida que tengo yo, que he dicho de los 30 son que cada huevo son 30 gramos de harina, 30 gramos de azúcar tenernos siempre pendientes, es que quiero hacer el bizcocho de 5 huevos pues esa es la medida, 5 por 3, 15, 150 gramos y esa es la auténtica medida del buen bizcocho que no ves de la madre de los bizcochos, ya cada uno intercambió su receta como le vino conveniente pero esa es la receta madre del bizcocho auténtico de los de antes de los de antes y sin levadura entonces con estos ingredientes no vamos a poner mano a la obra no vamos a separar las claras, no vamos a hacer nada vamos a untar directamente los huevos con la mollina del tiempo así que a la marcha bueno, pues ya hemos hecho los huevos vamos a echar el azúcar yo en vez de 7 los voy a hacer de 6 pues como el molde que tenemos no es muy grande tampoco lo vamos a hacer de rana ¿por qué? porque luego arriba le quiero poner una cosita que ya os lo diré la receta es del bizcocho pero luego voy a decir también para si lo queréis hacer voy a ponerle un poquito de gelatina con nata de montar para que mientras cuaja absorba el bizcocho y se ponga más jugoso todavía van a la obra vamos a montar los huevos a tope esto siempre es desprendente, que si no se nos olvide que este puntillo, que parece que no es nada de sal no dejéis de echárselo eso es lo que caracteriza luego el sabor de un buen bizcocho o de cualquier postre bueno, ya tenemos los huevos batidos la prueba que yo me refiero es esta, ¿eh? que se cae y podéis contar hasta 10, 12, 13 que no se hunde lo que cae abajo, ¿eh? así que estos huevos ya están en su punto bueno, ahora le vamos a echar la harina y con unos movimientos envolventes para no quitarle todo el aire que hemos ganado en los huevos bueno, ya hemos aparcado aquí la máquina del tiempo y ahora vamos a seguir echando la harina poco a poco y le vamos a hacer tanto movimientos envolventes lo vamos a hacer de la misma varilla de la batidora ya sabéis, tenéis siempre presente esta medida que os acabo de dar para los buenos bizcochos y esto hay que estar aquí batiendo hasta no salir al polvo cogemos y dejamos 30 gramos por cada huevo 30 gramos, no olvidéis ¿veis cómo sale el aire? ¿veis cómo sale el aire? en los movimientos envolventes ¿veis? va saliendo del aire que tenemos ahí se saliendo de la pompa y ya una vez que esté la harina bien integrada pues procedemos y lo echaremos al molde ¿veis? pues ya la tenemos en su sitio mirad que espesura este es el secreto del bizcocho oléntico del que una vez bueno, pues ya tenemos el molde le damos un golpecito ¿veis los puntitos del aire que le sale? bueno hemos calentado el horno a 250 grados con la parte de arriba y de abajo pero lo vamos a poner a 210-220 depende del horno bueno, como veis nos hemos pasado un poquito con los huevos y hemos tenido que costar un poquito casi la mitad porque si no no nos va a caber lo que yo quiero hacer aquí entonces lo vamos a poner también en su sitio y aquí tenemos este bizcocho que le hemos hecho a esa receta ya la daré otro día porque hoy la receta era solamente del bizcocho lo que pasa es que se nos ha salido del molde entonces le hemos cortado la mitad porque le he metido una receta que ya daré el próximo día que es de gelatina con dos ingredientes gelatina y nata para montar que se le ha metido líquida para que la absorba el bizcocho y encima le hemos puesto una capa de la mermelada de fresa que hicimos ayer que ya la tenemos también en nuestro canal a sumarse a sumaros y la veis ¿vale? venga y con este vídeo si os ha gustado el vídeo dedito para arriba y si no, hasta el próximo vídeo y feliz día a ti y a la madre a todas